No me reconoces, ¿verdad? Christine de Berlín. De Londres. Sí, sí, claro, of course. Me alegro mucho de verte con... ¿Tu bebé? Es tu hija. Vuelve lo mar sí de intocable. ¡Que te dejas tus cosas! Más de tres millones de espectadores en Francia. Gloria llegó a mi vida de repente. Lo he hecho lo mejor que he podido. Mañana empieza todo, solo en cines.